Ya te presenté Volkswagen Play. Ahora nada mejor que la inteligencia artificial de mi Volkswagen para enseñarte cómo funciona. Escucha. Hola Nibus. Hola Nathalie. El sueño de tu vida. Con la app Mi Volkswagen podés programar la revisión técnica de tu auto, sacarte todas las dudas que tengas acerca de tu Nibus y un montón de cosas más. Versátil, moderno y conectado. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen.